Buenas señores, bueno como está el pata de cristal que echa chispa está ahí picado un chico, está ahí curricheando, curriche, 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 tíralo está triste y la perdí, mírala os voy a contar la evolución que ha dado la vida y los adelantos que hemos llevado una gente de Madrid a una gente de pueblo antiguamente, cuando yo tuviera para ir 13 o 14 años a los 12 o 13 años, iba a los 12 o 13 años ya los muchachos se dejaban de poner carzona uno se ponía carzona, era pequeño hasta los 12 o 13 años a los 12 o 13 años se dejaban ya los muchachos de poner carzona ya no te ponía tu madre carzona, te ponía nada que pantalones pues me acuerdo, porque mi pueblo es un pueblo muy antiguito, es muy bonito no es porque lo diga yo, además lo podéis ver en internet ponéis en internet garrovillas de halconetas y veis lo antiguo que es el pueblo, tiene una plaza muy bonita es una de las más bonitas de España o de Europa, no sé es muy bonita la plaza, es muy grande pero es una plaza muy bonita, pero es muy antiguita bueno, por el año 75 1975 no estoy muy seguro, no quiero meter la pata se viene aquí a rodar una película el alcalde de Zalamea se titulaba el alcalde era Pedro Crespo Pedro Crespo era el alcalde que era Paco Raval y vinieron a rodar la película aquí estuvieron para aquí tres meses y roto con pantalones ya con tres o catorce años y antes de rodar la película venían para aquí los decoradores y me acuerdo que venían los decoradores en carzona en carzona y nosotros en pantalones decoradores eran de Madrid por ahí para que os deis cuenta para que os deis cuenta la diferencia que hay de los adelantos que hay de una capital a un pueblo digo, hostia macho mira, este tío con carzona este tío con carzona que morríamos hasta los muchachos de los tíos hostia, con carzona este tío, con carzona vamos, a lo mejor sabéis antes un hombre con 70 años de carzona o con 80 jamás la vida pues sí señor, eso daros cuenta y antes una mujer una mujer con pantalones y yo más ni una bueno voy contando la historia que más pasaba a mí con dos siempre una más pasaba a mí y otra y otra la vi yo que le pasó a otro me acuerdo que una vez fui yo de casa fui de casa era por noche buena noche buena o noche vieja ya no me acuerdo muy bien fui con uno de Madrid y otro de Barcelona y dos de aquí ah bueno, estaba en Madrid y en Barcelona pero las de aquí del pueblo no y vinieron a a noche buena o noche vieja y vinieron para aquí a pasar los días y nos fuimos de casa y me acuerdo que me llevamos un perro me acuerdo que me llevamos un perro con el caballo de perdigón del señorito un perro que se llamaba Vicky aquel perro era muy bueno pero que estaba muy leo pero era bueno me collo dos coneos el perro a dientes me collo dos coneos me acuerdo que fuimos de casa para Milana y bajamos los perros del coche y damos una escopeta pim 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 a los cinco minutos jau 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 el perro como cazaba taleo jau 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 y digo hostia ya va ahí el perro con el conejo no se veía entre las retamas no se veía jau 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 yo le digo a los otros para ahí va el perro con el conejo jau jau me cago en mí el perro que ya cabe más cerca y jau 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 hostia que viene para acá que viene para acá el conejo jau 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 me cago en mí yo cuando un día me veo el perro al rejo que venía una vereda delante te trae una libra jau jau corría mucho el perro viene la libra chava chipa jau 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 digo hostia que venía la libra y para mí macho que venía la libra y para mí que venía la libra y que me comía yo gajo que te he preparado ya tenía la libra por ahí hacia el metro y la libra y la libra y la libra y yo y yo hostia digo no puedo disparar pero que si disparo me ha feito el perro que viene detrás si no le hubiera tirado la vacina de brin pero si disparo me ha feito el perro y que viene la libra y que viene la libra y que viene la libra y pum pegó un porrazo la libra en los caños de las copetas y ya se mató pim pegué una piruleta seguí un seder enredado de la piruleta que el perro se le enredado de la piruleta y pim pim le pegué y las dos aves se me fue y ni te la retaba ya se me fue pues eso me pasó a mí macho me dio una libra en los caños de la escopeta una vez en la vida eso no pasa siempre yo no creo que fuera un tirado muy experto pero las 10.000 los conejos me lo afeitaban bien las perdís y no yo iba cazando salía un bando de perdidos pum un tiro dono pum no caía digo pero ya te vas se apolaba el bando y yo no tenía que lo seguía yo no he seguido nunca ni un bando de perdidos y lo el mechito y la hembrita es que está el chico también dando caña y os voy a contar otro carro como está esta perdida esta perdida está muy violenta mirla mirla tengo aquí los pies mirla Paulina Rubio que tengo una hermana en casa macho y me ha puesto 6 huevos en la jaula y esta que la tengo aquí suelta con el macho no me ha puesto ninguno y la he visto y la he visto yo montada y el macho pero no me ha puesto ningún huevo esta la perdimos impaciente no irá a poner hoy no irá a poner hoy está buscando aquí como tiene el niño hay unos bien hechos pero no ahora voy a contar otro carro ahora voy a contar otro carro eso no me pasa a mí eso lo vi yo con mi propio rojo vengo yo de caza una vez como canta vengo yo de caza una vez con un señor un señor un poco depredador tiene como él es lo que quiere matar y ya está yo no digo que el señor es y que el señor no es bueno pues vengo yo de caza un día con un señor y venía por un camino y una liebre una liebre una liebre una liebre ya la liebre ya la liebre ya la liebre la tirada que la liebre es el camino vienen los guardias para ir buscamos la ruina muchachos no pasa nada no pasa nada no pasa nada pero era un camino y en el camino había como un legismo grande había allí como un legismo había allí como un legismo grande paramos el coche lleno de legismo saca la liebre andando andando la liebre para arriba para abajo él saca la copeta venga déjate empada la liebre la liebre cállate 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 la liebre para arriba para abajo venga si se va la liebre la liebre para arriba para abajo para arriba para abajo la liebre nada eh coge la liebre y tira para adelante y coge la liebre y vuelve otra vez para atrás le digo, hostia, ¿qué pasa aquí, macho? ¿qué pasa aquí? y él estate quieto, no, le tira la liebre viene la liebre tío y coge la liebre y atraviesa un camino atraviesa el camino y se va a un zarzado y coge en el zarzado y se sienta la liebre y a sentarse la liebre y coge el otro ¡Ven! ¡Lleó! salió la liebre y como la vio un dedo y digo, ¡ole! ¡culo gordo! ¡Vaya tirao! le digo, no, sí, es mejor que no la hayan matado ¡Vaya tirao! le digo, voy a ver si la has dado no la da, voy a ir al tiro voy a ver el tiro mira lo que ahora perdí, tío esa perdí, va a poner ahí de abajo la papa esa voy... voy a ver el tiro cuando voy a ver el tiro salió otra liebre salió otra liebre la liebre que andaba para arriba para abajo era el macho y estaba rastreando, estaba rastreando la liebre hasta que dio con ella que estaba echada en el camino al lado de la zarzada pues lo que hay es lo que puedo contar señores, me despido va a ponerla perdí aquí debajo de una tabla que tengo macho ahí está, se ha metido ahí y ahí me va a ponerla perdí y tengo una perdí allí con un sitio bien como no, allí con el niño y me va a poner ahí debajo de la tabla esa no, no, lo que va a poner ahí ya salió, ya salió bueno señores, me despido